¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza como otra, como un dibujo? ¿Por qué el escarabujo es de la rusa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser tujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser tujo El agua y el viento, el cuchero suelta un ánima que sube A disolverse en la nube, que puedo ser aguacero Niño, soy tan preguntero, tampoco mi nombre al acerco En marchito se le pierdo, una contesta en mi pecho Si saber no es un derecho, seguro será mi izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será mi izquierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!